En el segundo día del Farburut Airshot 2024, el ministro de defensa de Brasil, Mucio Monteiro, y el comandante de la Fuerza Aérea Brasileña, el brigadier Marcelo Canis Lamaceno, vieron la versión más reciente del M346 Master, denominado Block 20, que se ofrece a Brasil para sustituir a los jets de ataque A1 AMX y también como posible sustituto de los vestustos A4K Skinhead AF1 Falcon, operados por la aviación naval de la marina brasileña. La cabina estándar del Block 20 incluirá dos pantallas de área amplia, una para cada asiento, en sustitución de las seis pantallas multifunciones existentes, así como una pantalla In-Hood de bajo perfil. Se combinarán con un nuevo grabador digital de video y datos y una nueva pantalla de realidad aumentada montada en el casco. El Watt elegido para esta nueva configuración, de acuerdo con la información obtenida por infodefensa.com, es brasileño, desarrollado originalmente por el AES Sistemas para equipar los casas de IPNE de Brasil y Suecia. La nueva cabina pondrá la interfaz hombre-máquina a la altura de los más sofisticados y futuros sistemas aéreos de combate de primera línea, con ventajas en términos de formación de calidad, es decir, apariencia y comportamiento, además de un entorno inmersivo de alta fidelidad y conocimiento de la situación en misiones operativas. El M346 Block 20 también se beneficiará de nuevos sistemas de navegación, gestión de armamento, sistemas de gestión de vuelo, trasbondedor y FF, identificación amigo o enemigo. Específicamente para la variante M346 Block 20 F-Casa, otras mejoras críticas de capacidad incluyen un radar AESA, con capacidad de radar de control de tiro, integración de nuevas armas para funciones aire-aire y aire-tierra, así como un enlace de datos de misiles integrados. Todo el enfoque de la formación de sistema de formación en tierra, GBTS, curso multimedia y presencial, simulación de vuelo, misión, formación virtual en vivo, constructiva, avanzará hacia el nuevo estándar, gracias al apoyo de la realidad virtual y las aplicaciones de la IA. Y bueno, guerras, hemos llegado al final. No olvides seguirnos y dejarnos un buen like. Hasta la próxima y que Dios los bendiga.